Potrero de los Funes es un circuito de carrera semipermanente ubicado en San Luis, Argentina. Tiene una extensión de 6.250 metros y 14 metros de ancho. Se inauguró en el año 2008 y utiliza las calles de la población que bordean el embalse Potrero de los Funes. Está catalogado por la Federación Internacional del Automóvil como circuito de grado 2, por lo que puede recibir a todas las categorías del automovilismo menos a la Fórmula 1. Tiene una capacidad para 52.000 espectadores. Por este imponente circuito han pasado categorías como la extinta Fiat GT, que tuvo presencia en los años 2008 y 2010, y las categorías argentinas como el TN con sus autos de turismo, el TRV6, el TC2000 y su categoría insignia, el turismo carretera. Durante estos años los funes brindaron grandes carreras a lo largo y ancho de este lindo trazado que tuvo su último año de actividad en el 2018. Potrero de los Funes es un circuito semipermanente con grandes rectas, subidas y bajadas, montaña, cerca y un hermoso paisaje que lo hacen único dentro de los autódromos del motor sport mundial.